Música Somos expareja y es un tipo celoso, es un tipo psiquiátrico, es consumidor y es muy celoso. Yo me voy y las veces que me fui de ahí, me fui con la ropa que tenía puesta y quise volver a buscar mi cosa y apenas me vio y vio. Todo el fútbol, todo el análisis, toda la polémica y toda la pasión solo puede caber en el clásico más grande de todos. Este aviso meteorológico vigente para los departamentos de Itapúa y el sur de Misiones por precipitaciones que están afectando en estos momentos. Para mañana se espera de nuevo un día con extremo calor y temperaturas que estarían oscilando entre los 37 y los 38 grados. Toda nuestra actuación basada en nuestra constitución. Ante Dios, Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad. ...específicamente en la casa de la joven que desapareció desde el día viernes. A partir de las 17 horas aproximadamente no se sabe nada de ella, María Teresa, y por supuesto los familiares están más que preocupados. Ya me encuentro con la abuela de esta niña.